Aquí estamos en la playa de Portocin. Portocin, realmente un lugar muy pero muy bonito. Dentro de muy poco, cuando llega pleno verano, se cubre de turistas que vienen de todos lados. Y sobre todo madrileños, que les encanta. Al no tener puertos de mar, ni tener playas de mar, les encanta venir aquí. Muy lindo lugar. Muy pintoresco. Un paisaje realmente muy bonito.